Ibai Llanos ha mostrado en Twitter unas tostadas algo peculiares, made in Andalucía, Ibai Llanos ha ganado en unos pocos meses multitud de seguidores en Twitter, hasta sumar más de 300.000, si aún no sabes quién es, Llanos es el locutor oficial de las competiciones de esports en España, y sus comentarios, muchas veces muy locos, son seguidos por miles. The Gamers Empedernidos, en esta ocasión Llanos no ha comentado ninguna partida, solo se ha ido a desayunar a Andalucía, el comentarista ha compartido en Twitter una imagen de unas tostadas un tanto peculiares, al parecer, tienen aceite y cola KO, el aspecto habla por sí solo, literalmente hemos perdido la puta cabeza De 2018, literalmente hemos perdido la cabeza, comenta Ibai de estas tostadas, made in Andalucía, lo cierto es que buscando hemos encontrado que estas tostadas son más o menos habituales. Y además parecen estar deliciosas, en Twitter, varios usuarios han mostrado su opinión, de forma muy dividida, quiero decir como andaluz que este coso no nos representa ni a nosotros. Ni a nuestra comida, ale verano, arroba alakifan98, 6 de junio de 2018 Ibai el aspecto es dantesco, pero el sabor es sublime te lo dice un andaluz de bien. Tigre Can 2 de Mongolia, arroba sanfrudos 4, 6 de junio de 2018 Pruébalo, no te arrepentirás, Juan Alberto, arroba ya barra baja Fernández, 6 de junio de 2018 Epic Fuente, as Gracias. Así que, no te arrepentirás. Gracias. Para no al final, vamos a ver enizes. Gracias. Gracias. Gracias.